Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia advierte a Finlandia con maniobras aéreas tras ingresar en la OTAN y refuerza sus defensas. Finlandia solicitó su ingreso en la OTAN junto a Suecia en un giro inédito de su neutralidad. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército de Rusia ha iniciado este lunes maniobras de sus fuerzas de defensa aérea en la frontera con Finlandia después de que el país escandinavo haya completado el proceso de adhesión a la OTAN y como respuesta a un incremento del nivel de amenaza. Según ha confirmado el número 2 de las fuerzas aeroespaciales Andrei Deming, Finlandia ya es parte del bloque de la OTAN y Suecia se está preparando para unirse a la alianza militar. Bajo estas condiciones, las fuerzas de defensa aérea están practicando medidas para proteger la frontera estatal en la zona noreste del país, ya que se ha incrementado el nivel de la advertencia, ha señalado Deming en declaraciones. Ya la semana pasada, el Kremlin advirtió de que la entrada de Finlandia en la OTAN agravará mucho la situación y subrayó que Moscú se ve forzado a adoptar contramedidas tácticas y estratégicas ante lo que define como una intrusión de la alianza atlántica sobre su seguridad. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Vamos con más información. Noticias al día. Parecía muy claro. Pero ahora la fotografía nos queda en que ya ha ido Monterreyen, ya ha ido Macron, es decir, han ido los líderes europeos, ha ido Sánchez incluso, y Blinken y Biden. ¿Cuándo van a ir Biden y Blinken? Sobre todo con la tensión que hay ahora mismo en Taiwán. Blinken no va a ir. A Biden ahora mismo no le cogen el teléfono ni en Arabia Saudí ni en China. Están rotas todas las líneas de comunicación y todos los puentes desde el famoso incidente con el globo espía. Dijimos nosotros aquí también en el programa que hice con Eva la semana pasada que a Macron le iban a leer la cartilla y que a von der Leyen también. Y que Macron iba a hacer de poli bueno y que von der Leyen iba a hacer de poli mala. Y así fue. Los cuatro mensajes fundamentales de Macron son Europa debe resistir a la presión para dejar de convertirse en seguidor a Estados Unidos. Un mensaje que supone un giro de 180 grados respecto a lo que se decía justo antes de este viaje. Que Europa debe reducir su dependencia del dólar, algo que también ha pasado un poco desapercibido, pero que en este contexto de los BRICS y de esa alianza para potenciar el yuan en la ruta de la seda es evidente que es muy importante. Acababais de hablar además con una leyista que explicaba muy bien cuáles son las consecuencias de todo esto. Luego que el gran riesgo al que se enfrenta Europa es quedar atrapada en una crisis que no es nuestra. Mucha gente ha interpretado esto como si estuviera hablando de Ucrania. No estaba hablando de Ucrania, estaba hablando de Taiwán. De hecho, según se va Macron, empiezan las maniobras militares de China en Taiwán y el departamento de prensa de presidencia galo ha dado las gracias a los chinos por no empezar cuando Macron estaba allí. Porque si no, imagínate el papelón, ¿no? Allí Macron sentado en aquella mesa grande, que supongo que has visto la imagen, en esa mesa en la cual están Úrsula y Macron. Desde luego, si tenía alguno el COVID no se lo han contagiado entre ellos porque había realmente muchos metros de distancia entre unos y otros. Y luego el concepto ese de autonomía estratégica para Europa, que vamos a ver cómo Macron empieza a hablar de él, pero que Scholl no quiere hablar de él. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el nuevo líder europeo sería Francia y no Alemania. De hecho, cuando ha vuelto Macron, ha planteado o han filtrado a los medios franceses que la idea es que se convierta Francia en una superpotencia. Ya no estamos hablando de una Europa, sino de una superpotencia francesa, ¿no? Lo que planteaba de Biden también es muy importante. Se produce ese viaje de la presidenta de Taiwán, de Tsai Ing-wen, a varios países de América. Y dentro de esa gira pues llega a California y se reúne con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que yo creo que le ha hecho un flaco favor también a su partido, porque ya miras, este hombre se podría haber ahorrado todo eso. Pasa por California, se reúne allí la presidenta y entonces China empieza sus maniobras. Y Blinken justo en ese momento estaba intentando volver a viajar a China. Porque claro, a Blinken le han comido la tostada. Después del viaje de Xi Jinping a Rusia se ha dado cuenta, Blinken, que realmente se han quedado fuera de juego, que es muy posible que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia sea avalado por China y de alguna manera también respaldado por la Unión Europea. Y entonces Blinken ha ido a hablar con los chinos y les ha dicho, oye, a ver cómo repartimos el pastel, porque yo también quiero mi parte, ¿no? Entonces el problema es que China ha congelado los contactos de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. La administración Biden está tratando de programar una llamada, ya no la visita, sino una llamada, programarla entre Biden y Xi Jinping. Y le han dicho que naranjas de la China, nunca mejor dicho, ¿no? Todo esto pues en un contexto evidente de interés por parte de Estados Unidos de tender puentes, aunque sea básicamente para intentar gestionar el día después, porque ahora estamos en la gestión del día después, como te planteaba antes, ¿no? Y luego lo de von der Leyen a mí me pareció, de Aurora Boreal, porque termina la reunión, sale en rueda de prensa y dice, oiga, es que no hay derecho de que China no deje a las empresas europeas trabajar aquí en igualdad de condiciones. Dice, oiga, es que usted está dejando a las empresas chinas trabajar en igualdad de condiciones en Europa. Dice, no, es que hay prácticas desleales. Dice, pero vamos a ver, el CNI español trabaja desde el día uno de la pandemia para evitar que grandes multinacionales chinas se instauren en el sistema energético español. Y esto tú lo sabes, yo lo sé, lo hemos contado aquí muchas veces. El decreto antiopas está elaborado para esto. En Francia hay normativas similares, en Alemania hay normativas similares. Estamos en una guerra comercial a todos los niveles. Si hay alguien que ahora esté defendiendo la apertura de fronteras es China porque tiene ventaja competitiva. Y es Europa la que está estableciendo barreras. Con lo cual, ese tipo de discurso, yo de verdad, no sé si se lo cree ella, pero yo si se lo cree ella, entonces yo le recomendaría que vaya una especialista, ¿no? Que no creo que tenga problemas para pagarlo, ¿no? Entre ella y el marido creo que se levantan una buena morterada todos los meses. Otro punto clave que llama la atención, Lorenzo, es cómo Alemania estaría intentando recuperar Nord Stream. Esto se queda un poco raro en toda la fotografía actual, ¿no? Que Alemania quiera recuperar después del sabotaje que hubo en Nord Stream. A ver, aquí hay una diferencia entre Nord Stream 1 y 2, ¿no? Las aseguradoras alemanas, Allianz y Munich de NRE, ya han renovado la cobertura del gasoducto Nord Stream 1. Cuando te planteaba este tema hace unas horas, era un rumor, pero no, ya podemos asegurarlo porque lo cuenta Reuters citando cinco fuentes, con lo cual, pues yo no pongo en tela de juicio esto, lo cual indica que no se ha descartado su reactivación tras ese atentado que destruyó parte de la infraestructura. Recordemos que Nord Stream 1 era el que funcionaba, el que estaba funcionando. Nord Stream 2, el día 22 de febrero, el canciller Olaf Scholz dice que no certifica su apertura y entonces se inician una serie de movimientos que al final, pues, motivan o participan en la motivación de esa intervención rusa en Ucrania, ¿no? Pero todo esto se produce antes de esa intervención. La clave de todo esto es que el gobierno alemán ha contactado con las aseguradoras y está de acuerdo, a pesar de que lo niega, está de acuerdo en mantener esa puerta abierta, a pesar de que públicamente, como digo, dicen lo contrario. De hecho, lo único que el gobierno alemán dijo cuando se produjo el atentado es que no se podría reparar el gasoducto, algo que a muchos nos hizo plantear. Dice, oiga, pues no sea usted tan prisa o tanta rapidez, no sea usted tan rápido en decir que no se puede recuperar. Primero analice quién ha sido, primero analice cuáles son los daños. ¿Qué pasa? Que ustedes no tienen interés en que se repare. ¿Qué pasa? Que Alemania o el gobierno alemán se ha beneficiado de esa destrucción de la infraestructura, porque así el pueblo, si le pide la reapertura para solucionar su crisis industrial, su crisis energética, pues pueden decir, es que ya está roto, es que ya está destruido, ¿no? De hecho, la propia Rusia desmintió al ejecutivo germano diciendo que sería costoso repararlo, pero factible. Entonces, la idea de todo esto es guardar unas en la manga confiando en que en algún momento las relaciones entre Rusia y Alemania mejoren, lo cual, como dices, yo coincido contigo, aunque me parece un escenario bastante difícil o que no es plausible, lo cual nos indica también que no se nos está contando toda la verdad sobre lo que se está cociendo entre bambalinas. La importancia de esta infraestructura, sobre todo de que esté asegurada, es vital no solo para una eventual puesta en marcha, sino también para realizar las necesarias reparaciones. Es decir, se asegura primero para empezar a reparar. Hay voces políticas en Alemania que lo están reclamando. Michael Kressmeier, que es el líder conservador de la región oriental de Sajonia, que ya sabes que ahí van un poco a su bola, ya declaró en enero que el gasoducto debería repararse, que Alemania debería conservar esa opción de volver a importar a través de él. Y esto contrasta un poco con las informaciones publicadas hace un mes apuntando a que los gasoductos submarinos de Nord Stream iban a ser sellados y que no había planes inmediatos para repararlos o reactivarlos. Y luego tenemos el caso de Nord Stream 2, que lo que quiere el gobierno alemán es coger un tramo de ese Nord Stream 2 para utilizarlo en la infraestructura de regasificación para importar el gas natural licuado que tienen en la costa de Lumin, al noroeste de Alemania. Que esto sí ha sido confirmado por el propio Ejecutivo Germano, que confía en tener seis plantas regasificadoras, ya no son cinco, sino seis flotantes a finales de este año. Necesitan parte de esos tubos, parte de esa infraestructura. Una de ellas sería Nord Stream 2, la parte no dañada, entiendo que sería. Y el problema es que para usar estos tramos hay que llegar a un acuerdo con el dueño. ¿Y quién es el dueño? El dueño es la empresa Nord Stream AG, que es propiedad al 100% de la rusa Gazprom y que está bajo la tutela de un tribunal subizo tras haber suspendido pagos. Con lo cual vamos a escuchar mucho hablar de Nord Stream. Seguramente nos intenten vender la idea de que va a ser reutilizado, pero no destruido. Un poco como pasó con el tema de España, con Marruecos y con ese gasoducto en Magreb, que nos lo cerraron y al final lo que estamos haciendo es enviar nosotros el gas a Marruecos a través del tubo que recibíamos antes el gas. No me digas que esto no da para una película de ciencia ficción, José Antonio. Bastante. Toda la fotografía da para una película de ciencia ficción o de terror. Un último punto. Va cogiendo cada vez más terreno esas telecos, aquí en España telefónica, que están poniendo en el punto de mira a Silicon Valley, y no precisamente a Silicon Valley Bank, sino a Silicon Valley y a las tecnológicas por el uso de la red. ¿Hasta dónde se puede recrudecer la guerra de las tecnológicas de Estados Unidos aquí, en España y en Europa en general, en el pago de uso por la red? Porque si eso emergiera sería un gran cauce de ingresos para las telecos, pero pondría en una situación muy complicada precisamente esas telecos estadounidenses. Que están despediendo a demás gente como si no hubiera un mañana, precisamente porque son las más afectadas por la subida de tipos de interés, igual que fueron las más beneficiadas por un entorno bajista de tipos de interés, junto con un proceso de digitalización masiva de la economía con motivo de la pandemia, con motivo también de las nuevas relaciones laborales, más gente trabajando en casa y todo ese cambio sociológico que estamos viviendo. Es fundamental aquí dos cosas. Una, la que dices del pago por uso y luego el tema de los impuestos también, porque se va a utilizar a las grandes de Silicon Valley en Europa como excusa para poner ese tipo mínimo fiscal a las empresas, a las multinacionales del 15%, con la idea de que no paguen impuestos en el país donde tienen sus sedes, sino en el país donde prestan sus servicios, aunque sean servicios digitales, que claro, es complicado decir hasta qué punto el que está haciendo uso de un servicio de una empresa de Silicon Valley desde su ordenador, desde su móvil, pues está realmente facultado el país para poder establecer una serie de impuestos o para poder plantear una política fiscal que castiga a estas empresas. Ahora mismo tenemos a las tres gigantes europeas que son Deutsche Telekom, Orange y Telefónica. José María Álvarez Pallete, el español es uno de los primeros que se han puesto al frente, que están acusando a fundamentalmente a cinco grandes multinacionales de Estados Unidos. Alphabet, que es Google, para quien no lo sepa, Apple, Amazon, Netflix y Meta, Facebook, de copar más de la mitad del tráfico que pasa por sus redes sin abonar un euro. Dicen, no, oiga, es que ustedes al final está todo el mundo entrando en sus servicios, ustedes el canuto que tengo por donde va toda la red, oiga, ustedes me lo tienen prácticamente pues más del 50% copado sin abonar un euro, pero claro, aquí lo que habría que preguntarse es realmente esas infraestructuras, ese canuto, esos tubos, ¿quién los construyó en última instancia? Porque estas empresas han contado con dinero público. En el caso de Telefónica es indudable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desarrollo que se ha hecho de las infraestructuras? ¿Se ha hecho con inversiones privadas? Sí, pero también con inversiones públicas y, sobre todo, se ha hecho con la ayuda de una política de bajos tipos de interés y de una compra de deuda, en el caso de Europa, por parte del Banco Central Europeo, que ha beneficiado precisamente a estas compañías. De hecho, Telefónica es una de las compañías que más se ha beneficiado de esto, porque con una gran deuda, que tendría que haber el supuesto cierto castigo en los mercados, mantuvo limitada esa prima de riesgo o ese interés de esa deuda, en buena medida, por la intervención del Banco Central Europeo, ¿no? Pero, indudablemente, la batalla está ahí. Es una batalla también que incluye, pues, un poco a todas las demás guerras en las que estamos en marcha, esa guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. Orange blande todos los días un informe de PricewaterhouseCoopers que estima en 600.000 millones lo invertido en redes europeas en la última década, de las cuales se estarían beneficiando los gigantes de Silicon Valley. Se está hablando que, anualmente, se están gastando las telecos europeas unos 55.000 millones de euros, comparados con casi los 1.000 millones invertidos por estas megacompañías en el último año. Y, entonces, Pallete, que es el presidente de la GSMA, que es un poco la patronal del sector europeo, pues se lleva un año entrevistándose con los responsables de todas estas empresas de Silicon Valley e intentando decirles que vamos a llegar a un acuerdo porque, si no, los gobiernos van a empezar a pelearse y, al final, todos acabaremos pringando. Los que vamos a pringar, sin ninguna duda, somos los usuarios, porque si ponen un impuesto o si se paga por uso, al final, seremos los usuarios los que abonemos la factura, pues, como hacemos siempre, básicamente, José Antonio. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico, buen día. Desde el lunes de Pascua, si te queda algo de descanso, buen descanso. Y, si no, por ello, buen negocio. Bueno, igualmente, un abrazo, pues, Antonio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.